TELÉFONO Última esperanza, alma de los mensajeros Diré del gran desenfuelo que siempre mi corazón Gritando cuanto la quiero, ignorando su mano Ven, persiguala, conquistala, obligala Convencela, ya que mi razón no puede Con estas cuatro paredes Y el te desesperación Pisa Telefono Telefono Ahora más Ahora sí Ahora sí Pisa Telefono Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Me sorprende la mañana y ya no puedo dormir Tengo tanto tiempo sentado en la cama Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Tengo tanto tiempo sentado en la cama Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Tengo tanto tiempo sentado en la cama Y yo sufro mucho, sufro porque no me llaman Aló Aló Y amame, y amame